hola cómo están bienvenidos a este canal de blogs hoy estamos a 5 de octubre y me estoy terminando de arreglar porque tenemos que hacer unos mandados unas compras reponer cositas mauro ya se encargó de los envíos y bueno quiero reponer estas pastillitas dorings que van en los perfumes spring y candy love y me quedan poquitas muestro me quedan tres nada más vienen 20 unidades la verdad que me encantó esto para poner de obsequio siempre voy variando las golosinas pero eso me encantaron ya igual van a ir variando pero bueno las consigo en el barrio de flores así que bueno es donde las vi y la vez que las vi dije me las llevo porque no 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 suelo verlas por todos lados si bien no son las mismas de cuando yo era chica son nuevos sabores porque eran diferentes pero bueno no las probé pero me dijeron que están buenas que son ricas así que nada me gustan y eso es lo que quiero hacer quiero ir a buscar eso así que bueno también necesito unas cajas para los envíos y bueno de paso les cuento que si ahora se viene el día de la madre si ustedes todavía no tienen su regalo para mamá pueden pedirme por mensaje privado en instagram o en mi mail que va a estar en la cajita de descripción ya ahora si estamos en octubre la próxima semana ya tengo los candy así que pueden también pedir candy love y spring así que cualquier cosita como les dije me deja un mensajito y pueden hacer un regalito a mamá candy es una fragancia frutal dulce es dulce es fuerte la salida y ya cuando va secando queda tipo postrecito y spring es una fragancia fresca y dulce muchas personas le sienten lo dulce muchas personas le sienten lo fresco es un mix así que bueno más o menos para que tengan en cuenta y estamos trabajando ya en la tercera fragancia que se va a llamar son sean los les adelanto el nombre y bueno vamos a ver qué tal porque voy por la sexta muestra de este perfume que se me está haciendo un rebelde porque la verdad que es complicado ya después de dos fragancias es como uno quiere es como que nos exigimos cada vez más y más y bueno ahí estoy y nada nada me convencía pero bueno vamos con esta y le tengo fe así que en cuanto más o menos tenga la fragancia ya les voy a ir contando las notas y demás pero bueno el nombre ya lo tienen y esa eso es el adelanto que les digo va a ser para para verano seguramente la idea es lanzarla en noviembre pero bueno todavía estamos viendo porque no tenemos todavía definida la francia porque nada me convence así que bueno bueno eso les quería comentar así que termino ya de acomodar acá y nos veremos luego hola los hoy estamos a miércoles perdonen que ayer no les termine de bloguear la verdad que se hizo tarde y al final nos fuimos a comprar las pastillitas pero bueno vamos a ir hoy pero antes vamos a pasar por el cementerio porque hoy se cumple un año el fallecimiento de mi hermano y estamos muy sobre la hora así que estamos yendo para allá y después de ahí voy a ver si ya puedo ir a comprar las pastillitas y las cositas que nos hacen falta me puse esta camisita esta campera porque está medio fresco yo mis outfits son jeans con zapatillas la verdad que soy una persona muy básica me gusta andar cómoda y todo lo combino con zapatillas me resulta súper práctico y suelo usar zapatos en ocasiones especiales pero me gusta mucho estar cómoda y esto me resulta súper cómoda bueno así que me voy a apurar porque ya estoy muy retrasada así que los veo más tarde bueno los ya estoy en casa ya pudimos conseguir las pastillitas dorings acá están estas son las clásicas de un solo sabor porque las anteriores eran mix de dos sabores ahí dice mix y bueno estas son las clásicas que ya estuvimos probando con mauro elegimos las de frutilla que esta era la que yo comía de chica me acuerdo que siempre me compraba la cajita roja creo que también habían latitas de que me he hecho los comentarios si ustedes recuerdan si también había en la tita me parece que sí bueno ahí dice que es del año 1950 así que nada súper súper linda estas pastillitas me encantan y bueno les quiero contar que aproveché pasé por un rush y probé el nuevo mis dior tengo el papelito el blotter lo tengo abajo en la mesita de luz y es una fragancia muy linda es muy floral es totalmente distinta a la mis dior clásica del 2012 obviamente es totalmente distinta a la del 2017 es otra cosa esta yo la probé en el blotter no no me lo no me la aplique en la piel porque yo tenía perfume por eso pero ya en otra ocasión lo voy a probar en la piel pero les digo que en el blotter en el papelito me hizo recordar una fragancia todavía no sé cuál pero me recuerda a un perfume es un estilo el blooming bouquet para que se den una idea es un estilo ni siquiera no les digo que es un es parecido no pero si ustedes lo lo huelen tiene ese estilo va por ese lado este perfume no es como el anterior a mí me gusta el clásico mis dior o de porfum el 2012 el del 2010 o 2012 creo que es la versión siempre me confundo con eso y el de la versión 2017 también me gusta porque ese me recuerda al estilo del coco mademoiselle pero este es más para el lado del blooming bouquet para que se den una idea así que es por ahí la cosa es muy lindo igualmente también me hace recordar algún otro no es algo nuevo no es un aroma que digan esto es nuevo incluso prefiero el anterior el roses and roses ese me gusta es mucho más lindo lástima que se no dura nada pero me encantó ese aroma es decir algo distinto pero este aroma es algo de lo mismo es más de lo mismo no es algo novedoso es lindo es floral es bien para esta época en el papelito se sentía bastante pero les digo tengo que probarlo en piel pero no fue no me sorprendió digamos no es que me me impactó así que es un perfume que yo no me lo compraría la verdad que no si tuviera una muestrita bienvenido sea pero no para tenerlo en mi colección porque no es de mis favoritas está muy lindo el aroma es bien floral fresquito delicado muy del estilo mis dior pero no 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 la verdad que no me quedo con los anteriores así que bueno incluso con el o de toilette me gusta más esa versión así que bueno les quería comentar eso y lo que voy a hacer ahora es tratar de grabarles un vídeo que tengo pendiente para el canal y ya pronto como les dije anteriormente voy a estar subiendo las reseñas y los vídeos que les prometí de a poquito así que bueno bueno este blog es cortito tengo del otro lado a mauro con hendrix bueno tendría que girar la cámara pero bueno puedes saludar de fondo decir hello hola gente estamos tomando mates acá nos vinimos a tomar unos mate citos y a terminar de trabajar con los perfumes que le teníamos que terminar de poner etiquetas y cositas pero bueno así que pronto no sé mauro en algún momento de la vida vos te vas a dignar a subir un vídeo acá el mundo mauro ya o ya directamente no mundo mauro está presente bueno bueno porque la verdad que no es como que se olvidó del canal la otra vez me preguntaba y mauro cuando no sé yo ya no le digo más nada porque si no creo como que le insisto y le insisto igual pero ya va a subir en algún momento así que bueno nada este blog es cortito espero que les haya gustado no quiero aburrirlos pero bueno pronto va a venir mejor contenido acá también en el blog o les voy a bloguear lo que pueda así que gracias por estar siempre del otro lado nos vemos en el próximo blog